No se deja de la noche, se me ha jalado el frío, una copa y otra copa Sus hijos míos, sin quedar más muerto y loca Tu eres el capillo, el que quieres, el que quieres contigo Sus sueños van a ir, me hable ya, me sigo siempre Yo no libera, no me toca, no me toca Y no entienden, ni que mis labios pierden, ni que mis labios pierden Y tú y ella corre más, no me corre, no me creen No pares, no, no te detengas, no, quédate aquí Te necesito a ti, aquí, aquí, cuerpo con cuerpo No pares, no, no te detengas, no, quédate aquí Te necesito a ti, aquí, aquí, cuerpo con cuerpo No te veo igual, algo en serio está pasando No me siento normal, pero estarán visitando más Tienes que amistar, de esta locura en la de mis sentidos Tú me haces soñar, tú no me esperas que te pido más Algo quieres que me diga, me siento pa-pa-pa-pa-la-la-la-la No me irá darme los dices, siento pa-pa-pa-pa-la-la-la-la-la No vuelvo a imaginar, que te estás a caer Si algo no me hizo nada más, es lo que escuché esperando Y tú te verás, para toda la teñada, suelo mío Fue solo mi paz, que ahora está vuelto más que un desafío Algo quieres que me diga, me hizo pa-pa-pa-pa-la-la-la-la Tú mirá darme los dices, siento pa-pa-pa-pa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Suscríbete al canal!